hago blog dale buenas he decidido hacer blog el día más estresante de mi vida no estoy por ir a ver a taylor swift son las 11 y 40 yo me tengo que terminar de peinar como eso es una trenza me maquillo me pongo una remera de taylor swift arriba de esto porque ya tengo el outfit planeado almuerzo y salimos para allá vamos a rezar con que esto se mantenga donde tiene que estar lo único que me hace no maquillarme como una puerta es saber que voy a llorar como una hija de ya sé que voy a llorar porque yo me emociono mucho cuando veo artistas en vivo independientemente de quiénes son y más si son de afuera porque es como que me da la impresión de que solo los conozco a través de una pantalla y como ver que son reales me da como una sensación una sensación medio rara antes de lavarme los dientes y ponerme rush rush perdón labial nos pusimos a comer esas con muñuelas de solga y ahí están de valencia demasiado ansiosa tengo mucha ansiedad te veo pocas veces te diré así nosotras podemos nosotras podemos no me paso la comida entonces no mía voy a vomitar en serio no comas voy a comer voy a comer porque no me quiero desmayar igual para mí el tip de comer es más para la gente que va a campo si odio estamos haciendo lo mismo que taylor estamos almorzando ah si espero que te estén dando cosas ricas que se quede con todos nos alagran la carne así que línea de con después de 42 comí bastante no desayuné tomé mate nomás vale ahí no importa les voy a mostrar mi outfit que claramente no va a ser todo blanco perdón por la mala luz pero mi mayor miedo es cagarme de calor porque voy a ir con polera y unas botas altas esta es la remera ay no se ve nada hay muy mala luz pero ahora les grabo mejor debatí mucho si usar o las botas altas blancas o estas vans estas vans me gustan más como quedan con el outfit en realidad no son vans son de 47 street me quedan mucho mejor con el outfit pero las botas blancas gritan taylor swift debut su primer álbum así que me parece que voy a ir con las botas blancas este sería el outfit final me gustan las botas me gustan las botas mucho todas las friendship bracelets que hice y estas que se las hice a mi amiga no valen sino a Anita que va a venir conmigo pero llega más tarde y no tuvo tiempo para hacer tantas friendship bracelets así que ayer a la noche me puse a hacer un poco y le hice estas estoy haciendo el 13 que me salió muy gordo el 1 así que no sé cómo va a entrar el 3 acá pero bueno lo que importa es la intención el 3 me quedó falluta pero que emoción que emoción nada más yankee que hacer de esto me encanta obviamente lo voy a rellenar con brillos si se trata de taylor swift me voy a pintar los labios de rojo esperemos que no se me corra porque ahí me muero diosa diosa ay está re linda linda las uñas las uñas son tipo ojo de gato los brillos diosa las botitas la friendship bracelets me puse brillos en la cara como hace en lover pelo on point ahí está me bañé en remerita ay se me cayen los brillos VIP mi amor estarísima me da mucha gracia saber que voy vestida así hasta Belgrano porque Val zafa un poco más pero ya estoy tipo full taylor swift por donde me mires pero bueno prefiero ir en el subte y llegar lo más temprano posible solo para cuidar la batería en mi celular no nos voy a grabar a nosotras en el subte pero ya se hace la imagen de cómo va a ser un poco estas botas no están al pedo porque acá bueno me guardé una barrita de cereal es una mauscaramienta misteriosa que utilizaremos para más tarde vamos con las famosas carpas la leyenda dice que están desde julio acá Valentina hasta el último momento dándolo todo nos separamos adiós estoy oficialmente sola abren las puertas más temprano para los del VIP así que me dejaron pasar y nada estoy muy feliz estoy viendo outfits muy lindos hay gente que vino tranqui hay otra gente que vino con una remera de taylor swift y hay gente que se mandó el outfit y me encanta lo único malo es que tengo que admitir que tengo un poquito de sed lo cual es muy grave porque yo sufro la sed y voy a estar cantando bailando gritando todo el tiempo corre chico por favor suerte por favor qué bonito sí gracias a a a si a La barra que dije que tenían la bota Retira es poco Bye bye Baby ¿En qué momento pusiste tantas cosas? ¿Cómo te entra esto? Ayuda, maquillaje Boluda, este es mío No ¿Sí? No Yo vi dos en mi bolsa y dije ¡Esta! No me perdí No me perdí No me perdí No me perdí Cuatro, tres, dos, uno No me perdí No me perdí No me perdí No me perdí ¡Suscríbete al canal! 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 I hear that you guys were camping out? ¡Fue la piaa! That is so above and beyond. Thank you so much for doing that. I actually didn't believe it until I saw a video of you doing it. I don't know how I got this lucky to have you being so passionate about coming to see me play, but I promise to try my absolute hardest for you tonight, to give you a good show. I've never even attempted to play live before. And I thought, since this is the very first night of the South American tour... I'm tired! I might be a bad boy! I thought I was thinking! And I'm over there. Shining through the cracks like the first one in life. Feelin' like a child through the days and the nights. ¡Suscríbete! 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 del eras tour, no es el fin porque tengo que editar este video y eso me va a sentir que todavía estoy ahí creo que con esto termina el vlog del eras tour nada, ahora me voy a desmaquillar me pongo el pijama y sigo con mi vida si vas a ir al eras tour en Brasil o en cualquier otro país por alguna de esas casualidades privilegiadas de la vida vas a ir en Europa, espero que este video te sirva si fuiste a alguno de los shows acá en Argentina espero que este video te guste para recordar las vivencias y si no pudiste ir al tour espero que te guste este video como si hubieses tenido la experiencia ahora si, a dormir y a seguir con la vida ella y su novio compraron un lugar en Cornelia Street y lo que ella canta en esta canción es si algún día se pierde este amor que tenemos yo nunca voy a poder caminar por Cornelia Street de nuevo, y ahora cortaron y hace cuanto cortó no sabemos se la cantó a Travis chicas no deliren ser swifty se basa en delirar no me puedes pedir que no delire como se nota cual es mi amor favorita cambié tipo 700 pulseras de folklore miren este do what you made me do me pusieron una serpiente no solo tiene una nota musical sino que también tiene florcitas en esta de Ivy tiene florcitas te mostré la de No Body No Crime muy buenas las pulseras no, mejor es tiene una pistolita a mi me gusta la de Meredith que para los que no saben Meredith es el gatito de Taylor Swift ¿sabes como se llama su otra gatito? ¿cómo? Olivia Benson Olivia? ¡ay Olivia! porque le gusta mucho la ley del orden bueno vos mostrame son todos muy bien ay amiga esta es reina me está jodiendo ay pero nina miren esta me regalo dice Reputation yo vi una así y la quería intercambiar a la chica y no me animé fuck you John esa me gusta esa me gusta ¿te ves puesta también? ¿qué es esto? ah no ¿qué es la entrada? tenías que dejar en un tacho eso